En la casa del empresario y abogado Manuel Arena, sus familiares guardan total hermetismo sobre su secuestro ocurrido hace dos días. ¿Alguna novedad? No, no se puede hablar. Ya. Se supo que el plagio habría sido dirigido desde el penal Piedras Gordas de Ancón. Un ranqueado delincuente conocido con el alias de Turco, junto a sus cómplices, habría planificado cada paso de este secuestro. Los delincuentes conocían muy bien los movimientos de su víctima y tenían bien estudiada la zona. Manuel Arena fue secuestrado a pocas cuadras de su negocio, ubicado en la urbanización Palomino, en el cercado de Lima. Se dirigía a su casa en su moderno automóvil cuando fue interceptado por varios sujetos encapuchados y fuertemente armados, que lo sacaron a la fuerza y se lo llevaron. Poco después, se comunicaron con la familia y exigieron tres millones de soles para liberarlo. Un equipo especial de la División de Secuestros de la Policía tiene a su cargo este caso, pero paralelamente la familia habría iniciado las negociaciones directamente con los secuestradores para conseguir la libertad del hombre de negocios. Arenas es ejecutivo de cobranzas de la empresa de su padre dedicada a la distribución a nivel nacional de productos ferreteros. Los trabajadores de la empresa Incoreza también han optado por guardar silencio, pero las actividades al interior continúan con normalidad. ¡Gracias!